Buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes Aquí Perico83 narrando un nuevo episodio de Pericoland Estamos de vuelta como todos los días Y la verdad que estoy muy motivado, estoy a tope Porque estáis petándolo a likes Me encanta, me encanta, me encanta ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a tener un gran capítulo de construcción En la que esa biblioteca que veis ahí atrás Por fin va a tomar forma Entonces, primero voy a enseñaros unas cositas Que se ha hecho fuera de cámara Y sobre todo, unas cositas que he conseguido A ver, ojo, que no habido Supervivencia, a ver, tercera persona Madre mía, esto tiene que ser más fácil Esto lo tienen que arreglar, mira Y se me pone a llover Pues, como os comentaba, fuera de cámara Estuve haciendo cositas que os voy a enseñar Y ahora se me pone aquí a llover Madre mía Voy a dar un poquito de voz Ojo, si está a tope Apenas se oye la lluvia Vale, pues lo primero Como podéis ver, si no lo habéis visto ya Ahí veis un extraño felino Y ese gatito Pues este gatito Era un ocelote Que se estaba comiendo mis pollos ¿Veis? Solo queda uno Se estaba comiendo mis pollos Y lo domestiqué Y me salió el que me faltaba Que era el rubio este ¿Cómo vamos a llamar a este gato? Pues yo tenía de pequeño un gato Igualito a este Que se llamaba Zeus Por eso se va a llamar Zeus Este gatito Cuando pueda Le pondré una etiqueta Y se llamará Zeus Aquí recordad Que teníamos a Danieva Que también tendría que ponerle las etiquetas Que ya lo haré Y más cositas Estuve pescando Para coger experiencia Y veis Y conseguí estos dos libros Este que tiene Aspecto, Ineo, Fortuna Y Atracción 3 Y este que tiene Agilidad Acuática Y Llama 1 Entonces voy a dejarlos aquí Que es donde tenía escondidos mis libros Que cuando termine la biblioteca Me los llevaré allí Que es una biblioteca Si no tiene No, no quiero coger Quiero dejar Que es una biblioteca Que no tiene libros encantados Pues nada Luego recordad Que aquí también En el capítulo anterior Encontramos a Paka Que es la madre de Paco La mujer de Francisco Y que Fijaos lo feliz que está ahí Bailando Se ve que era A ver La historia era la siguiente Francisco era minero Se perdió en las minas Y Paco fue a buscarlo Y por eso encontramos en las minas Tanto a Paco como a Francisco Pero la madre Que es Paka Es bailadora de flamenco Y está ahora mismo Pues fijaos que feliz Ahí bailando flamenco ¡Ore, ore! Madre mía Nada Cuando pueda Tengo que curar a esta gente Que lo haré Que creo que es Con poción de Debilidad Y con una manzana de oro Si no recuerdo mal No puedo hacer pociones todavía Porque no he ido al Nether Que es algo que haré en breve Bueno Dicho todo esto Y habiendo hecho Esta pedazo de presentación No digáis que no estoy a tope Lo que voy a hacer es A ver si puedo meterle Un meneo impresionante A la biblioteca Y terminarla de una maldita vez Que se me está atragantando Ahora os enseñaré también Lo que he hecho Fuera de cámara En la biblioteca Para que quede más bonita Y Más cositas Que tengo que hacerle A ver Ahora subo Cojo todo el material Que voy a necesitar Aquí estamos Acacia Aquí Avedul Pues como veis También estuve cogiendo Hojas de abedul Y esto se consigue Plantando brotes Y con las cizallas Cogiéndolas Las cojo todas Y Tengo también Madera Tablones Que los cojo todos Ok Genial Vale Pues entonces Ahora quito La caña De pescar Y la sustituyo Por esto Y las cizallas El cubo El arco Y el pico Ahora mismo Es lo que menos Me hace falta Y pongo Tablones Pues nada Con todo esto Y un bizcocho Nos vamos Y también Voy a necesitar Se me olvidaba Bueno esto Lo vendré luego Luego habrá que hacerle El toquecito mágico Que me gusta Darles Hecho de noche ya Lo malo De cuando llueve Que se hace oscuro Y no sé Si es de noche O no Te voy a poner De vez en cuando La cama Porque no quiero Que se me generen Creepers No creo que se genere He visto Me ha parecido Ver un Enderman Por aquí No Me ha parecido Verlo Pero no está Vale Pues entonces Subimos Y nos ponemos A topecita Que se ha hecho Fuera de cámara Que está pasando aquí Veráis He quitado La última Bueno Las dos últimas Filas De madera Porque Que Porque Esta no se ve Desde dentro Vale Pero Desde fuera Hace un toque Feo De que se ve La madera Y esta Como una vez Dentro No se va a ver La veía Poner hojas Para luego Como podéis ver Quitar Esta de aquí abajo Vale Y darle un toquecito Coño Que está pasando aquí El autosalto este Ahora Vale Pues seguimos poniendo Ponemos toda esta fila Entonces Me ha tocado quitar Dos filitas Pero bueno Ya está Ahora se pone Ey mira Ay mira Aquí no lo ha terminado De quitar Si me dejé un trocico Para que lo vierais Lo que estaba haciendo Fuera de cámara Bueno pues Ahora termino Entonces Seguimos poniendo Este suelecito Diréis Pero eso ahí abajo Ya veréis Que no se va a ver Por dentro No se va a ver Pero por fuera Queda mejor Confiad En mi Que me llaman A ver el hacha Me hace falta el hacha Que quito Para poner el hacha Pues ahora mismo Las cizallas Que si que las voy a necesitar Pero necesito más El hacha El arco y la espada No las quito No vaya a ser Que me venga por aquí Un ser maligno Y lo tenga que liberar De este sufrimiento Minecraft Bueno Esto mira Esto también Lo puedo ir quitando Porque realmente No va a ir ahí Sigo quitando El suelo Y la biblioteca No me habéis dejado Un comentario Si queréis que la esconda Mediación de mecanismos Pero bueno Es un poco mi idea Lo que pasa Que si que tendré Que ver un poco Tutoriales Ya que no he hecho nunca De redstone A ver Esto va aquí Vale Aquí 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 Y aquí Y aquí No he hecho nunca Mecanismos de redstone Los he visto un poco Y sé por donde van Pero no los he hecho nunca A ver No creo que sea difícil Y como sabéis Yo soy un auténtico Máquina Vale Pues esto ya está puesto Hemos puesto todo Si Lo corroboro Pues ahora ya puedo Volver a poner Este ¿Veis como no se ve? Aquí Aquí Me ha faltado uno Vale ¿Veis como no se ve? Entonces ¿Por qué lo pones? Porque ahora Os lo voy a enseñar Por fuera Le puedo quitar Una fila más A Lo que es La copa del árbol Que me haya quedado Muy ancha Me queda más Digamos Conformita Como sería Sería no tan cuadrada Más Integrada Con más profundidad Que se le llama Y así quedará Más chula Hoy Hoy de verdad Que quiero Darle un meneo A la biblioteca Ya de una maldita vez Ojo Y aquí se está haciendo oscuro Yo creo que es de noche ya Y se me puede generar En cualquier momento Algún bichejo Así que pongo la cama Me pongo a dormir Que no quiero problemas Vale La cama La recupero Me vuelvo a ir Con un poquito de lag Y eso que he liberado De bichos Todo lo que me encuentro Por ahí abajo Pero no así No sé si es porque Tengo muchos gatos Pero no sé Qué está pasando Y ahora Aquí Aquí arriba Igual Quité La última ¿Por qué? Porque Ahora va a ir Esta también Y diréis ¿Pero por qué? Porque tampoco se va a ver Cuando ponga la biblioteca Esta última Queda encerrada Por dentro No se ve Pero por fuera Queda como más verde Y no se ven los tablones Ahora os explico Lo que es ¿Vale? Para que lo entendáis Y lo veáis Que de hecho También tendré que arreglar La parte de la zona De cofres A ver Este de aquí Este de aquí Y aquí Iría por aquí dentro Ojo Por aquí Aquí es que no se ve nada No sé Está todo verde Vale Me he quedado sin brotes Pero tengo aquí Y 64 Voy a poner este de 56 Aquí estamos Y seguimos poniendo La verdad que estoy bastante contento Porque Oye En 24 horas Estoy llegando a 5, 6, 7 likes Que diréis Madre mía Si eso no es nada Pues la verdad Pues la verdad que es bastante ¿Sabes? Teniendo en cuenta Que uno es el mío Uno es el de Mima Y otro es el de Infurius Eso quiere decir De que Aparte de los que acabo de decir Otras 3, 4 personas Ven los vídeos Le dan a like Porque le gustan Entonces pues Oye Motiva La verdad que motiva Cuando haces un vídeo Tres Por aquí Por aquí Vale Aquí pondríamos Dos Esa no Bueno La quito El hacha La ha puesto Pues como veis Esto va cogiendo Un poquito De forma Y más forma Que va a coger Vale Aquí dos Ya Este sería La tercera Vale Entonces Completo El tercero Aquí pongo Una más Y van Tres Ojo Tres Me quedo sin madera Pero aquí tengo 32 tablones Más Este sería El tercero Aquí ya hay Tres Vale Aquí ya hay Tres Aquí Ya hay Tres Aquí hay Cuatro Este incluso Me sobraría Ojo Vale Pues de momento Esto se va a quedar Así Y ahora Un toquecito Mágico Que yo creo Que quedará Más chulo Que es Ponerle Como separadores Entonces Sería Dos estanterías Esta sería De separadores Aquí irían Dos Y esta iría De separador ¿Ves? Pero no queda Simétrico Del todo Entonces Como no queda Totalmente Como a mí Me gustaría Entonces Si pongo Esta aquí Aquí dejaría Dos Aquí iría Aquí Aquí dejaría Dos Dos Pero ya me he perdido Este iría Aquí Aquí iría Dos Aquí iría Aquí Aquí iría Dos Vale Para que quede Simétrico Entonces Mira voy a hacerlo Con una pared Un poco más virgen Esta de aquí Vale Este sería Columna Aquí dejaría Dos huecos Para la estantería Este sería Columna Aquí Dos huecos Para la estantería Este sería Columna Y aquí Dos huecos Para la estantería Y este sería Columna Vale Eso quiere decir De que Esta está mal Ojo Los quitamos Cogemos los libros Ahora me tocará Ir a por madera Para Recuperar todas Estas estanterías Pero así es como Va a quedar Más bonito O por lo menos Yo juraría Que va a quedar Así más bonito Así también puedo Poner antorchas Y puedo poner Más cositas Entonces Este iría Fuera Porque aquí Sí que iría Libros Esta es la que Es columna Esta de aquí Abajo Iría Columna A ver La voy poniendo Para que se vaya viendo Esto sería Columna Esto sería Columna Luego encima También le puedo Poner el toquecito De como que Se está sujetando Con la escalera Lo malo que La esquina No sé Cómo pondría Bueno Ahora lo miro Este sería Así Vale Este sería Doble Este lo quitamos Porque otra cosa Que podía haber hecho Es que me faltaba Una Ya me está Trabajando la mente Ya está Trabajando Mi mente Vale De momento Lo voy a dejar así Porque es que ahora La escalera Aquí Estoy pensando Que no quedaría Muy bien Porque la pondría Aquí Pero aquí Ya no pondría Aquí sí Pero ahí no Ojo Tengo ahora mismo Una duda Asistencial Vale Vale No No voy a Marear más Porque de la otra manera Es que claro Sería Esta pared Uf Uf Cario 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 Yo pondría Libros Tío Lo cambiaría Esto otra vez Lo cambiaría Si queda chulo La verdad Pero Aquí día libros Ahí día libros Ahí día libros Aquí día antorcha Ahí día Pero las esquinas ¿Cómo puedo poner Ahí unas caleras? Si se la pongo a este Queda mal Y aquí ya no la podría poner Uf Ojo Me contestan Por Wallapop A ver Para quien no lo sepa Estoy comprando cositas Por Wallapop Un juego antiguo Que se llame Lo quest Y Seguramente Sea alguien Contestando eso Vale Pues lo voy a dejar así Yo creo que así Está bien Si está bien Porque es que si no Sería Dos De libros Una De columna Una Dos Y Tres Una 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 Dos Y tres No No quedaría bien Sería de cuatro Hacer una de cuatro O de tres Así está bien Lo voy a dejar así No mareo más No mareo más Quince minutos de vídeo Venga Hay que terminarlo Esto hoy se va a terminar Hoy termino por fin La biblioteca A lo mejor me faltará Lo que es Más estanterías Porque la verdad Es que hay que hacer Una burrada De estanterías Pero ojo Ya por lo menos Lo que es Toda la forma Se quedaría terminada Entonces Por aquí Esto lo quito Porque esto no tiene Por qué ir aquí Vale Lo pongo Esto iría Maderita Maderita Me he quedado sin maderitas Pero tengo para hacer Más Voy a coger estos libros Ahora tendré que volver A hacer estanterías Para hacerlos Y a ver Tengo ¿Cómo se crafteaba? A ver Crafteo Vale Así Vale Hechas Tengo 28 más No sé si voy a llegar Me va a tocar Hacer más arbolitos O llegaré No lo sé Aquí dejo el hueco De 2 Aquí iría 2 No, aquí iría 1 Va aquí Y aquí hay algo Que claro Que como Esto no va a quedar Así del todo Como me gustaría Pero a ver Este iría doble Este iría aquí bien Luego aquí iría este Vale Vale Pues sí Se sobreentiende Que queda bien Este iría cubierto del todo Entonces aquí iría 2 1, 2 Tal Y tal Vale Pues creo que sí Que me va a llegar Además ya creo que ya está todo Sí, está todo Perfecto Perfecto Como sé hablar vasco Vale Ahora Estanterías Voy a coger las que tengo Bueno Tendré que hacer más Voy un momento A la sala de cofres A hacer Porque ahora tendré un montón de libros De 33 Tampoco tengo tantos Pero bueno Sí 33 son Si no recuerdo mal 11 estanterías Más las que tengo Pues a ver Si completo Y luego Ya que estoy Voy ya A BDUR A coger esto Ojo Y a transformar Más escaleras Ya que de esas No necesito más Sí que voy Que lento va Cuando abro la mesa de crafteo Vale Voy a construir Mi casa Como veis De madera resistente Muy rápidamente Pero qué pasa Pelico Estás vuelto loco No es una cancioncita Que ahora Roble De este Aquí está Tengo aquí Tablones de roble Para vamos Para hacer estanterías Hasta el día del juicio final De hecho yo creo que Bueno Voy a coger más Por si acaso Pero corté arbolitos La verdad que estoy dejando La jungla pelada Si vienen los de Greenpeace Me van a denunciar Porque me estoy cargando Todas las Todo La ecología Del bosque Vale Ahora Esto Creo que es de noche Vale Pero necesito cambiar Estanterías 11 11 Por estas Y 11 No Tenía más Creo que se ha hecho de noche Sí Vale Voy a dormir Ojo Tenía más En el cajoncito Voy a ver cuántas tengo Y nada Me va a faltar Poquito ya Para terminarlo Entonces Vengo aquí Objetos Tenía 10 más Ojo Son 22 No os podéis ni imaginar Lo que he tenido que construir Por aquí fuera Voy a coger este cofre Que es donde guardaré Las cosas encantadas El lápiz lazuli Para no tener que estar Yendo y viniendo De la biblioteca Mira Ya que estoy aquí fuera Lo voy a explicar Veis que aquí abajo Me meto uno un poco más Para adentro Para darle un toque de profundidad Pero cuando le das ese toque Se ve la madera De aquí Del fondo Veis Se ve la base De madera Mira Seguid como Mi línea Veis que se ve esa base Por eso hemos quitado Para Ahora yo aquí Hacer lo mismo Quitar la última Se queda esto Muy cuadrado Ahora con las cizallas Quitaré Esta Pero para que no se vea Por debajo Veis que casi nada No se ve apenas la madera Eso es porque hemos quitado La última Entonces Ahí sí que se ve Ese toque La esquinita de abajo Tanto de abajo Como de arriba Veis que se ve ese toque de madera Al ponerle las hojas No se ve Y le dan más profundidad Entonces Aquí ya lo he hecho Ahora solamente le faltaría Quitar la esquinita Pero por dentro de la madera Ya lo he hecho Entonces la sala del cofre Sale lo mismo Ahora Esto va así Ojo No Bueno Da igual Ahora la quitaré Pero me toca las narices Esta sí que iría Así Y diréis Y diréis ¿Por qué esta sí que va No le pones la esquina Como idea? Porque a lo mejor Tengo que probar ¿Vale? Tendría que quitar Esta fila Y esta otra Y a ver si aún así Me daría encantamientos nivel 30 Pues como podéis ver Tenía 22 Y ya no me queda ninguno Este también hay que quitarlo Este lo quito Este también Vale Puedo hacer Otras dos estanterías más Que haré en breve Ahora Los libros los quito Pongo la madera esta Este lo pongo Y no me diréis Que no está quedando Esto chulo Luego Esto también lo quitaré Lo levantaré Haré 3 de altura Hoy Haré 3 de altura Y ahora He cogido Esto Para hacer pruebas Ahora mismo ¿Veis? Yo decía de que aquí Para darle el toquecito Poner Esto aquí Darle efecto columna Pero claro Ahora cuando llegas A la esquina Si se lo pongo a este No se lo puedo poner Al otro Entonces Esto claro Es lo que yo decía De que va a quedar Un poquito mal Pero bueno Esto es lo que haré Sería en esta esquina A lo mejor Ponerle cuando vaya Al nether Redstone ¿Vale? Entonces Esas quedan así Bastante chulas Yo juraría Que por lo menos Queda chulo Esto queda así Chulo Esta Hay que ponerla ahí Me van a faltar Pero O si quiere llegar A ver Ojo Ojo Ni aposta Toma Clavado Las columnas hechas Claro Esto ya va cogiendo Más formita Cuando tenga todo esto Lleno de estanterías Va a quedar Va a quedar Muy chulo Y luego En las esquinas Estas Lo que he dicho Le pondré Un toquecito De ¿Cómo se llama? Esto del nether Ah De glowstone Vale Y ahora aquí arriba Lo que ya no sé Claro Se cerraría demasiado El hueco Ahora mismo Hay uno Dos Tres Y cuatro Seguramente Quite este También Para ponerle Escalera Si Lo haré así Para ponerle escalera Y darle un toquecito Digamos Más de profundidad Mira Esta la voy a quitar Ojo La voy a quitar La voy a quitar La voy a quitar ¿Cuánto llevo de vídeo? 23 Bien Vamos bien Este la voy a quitar No me he vuelto loco Compañeros De serie No me he vuelto loco Y ahora vais a ver El porqué La voy a quitar Para darle Un toquecito Aquí de profundidad Como un balconcito Este la he quitado A ver Iría Uno Uno Dos Faltaría este Creo Ahora cojo Toda esta madera La transformo En escalones Creo que no tengo Mesa de crafteo Aquí Tendría que poner También una Por lo menos Integrada En algún sitio Vale Cojo toda esta madera Que me va a hacer falta Vale Y ahora voy a hacer Los escalones Para que veáis Lo que quiero hacer Además voy a terminarlo Tengo que coger Ahora también Las cizallas No me quiero ir Por aquí abajo Quiero coger Las cizallas Y quitar Mira de hecho Mira voy a hacerlo Ya que tengo este hueco Para que lo veáis Voy a quitar Esta esquina La última No quiero ver Ya me he pasado Ya me he pasado Y no quiero pasarme Hay que hacerlo Con extremo cuidado Se van a ir cayendo Algunas No quiero pasarme Este 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 Ya no sé Si Vale Este está quitado Creo que hay que quitar El de la esquina Quina Vale Este 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 Vale Todas estas van fuera Esta iría fuera Esta iría fuera Vale Seguimos Esta ahí Ya se me ha ido un poco El dedo Ahora pondré Lo que he quitado de más Vale Esta La he vuelto a poner Ojo la cizalla Y por qué la quitas con cizalla Si se están cayendo La verdad que sí Pero bueno Ya la gasto Ya que he empezado Con la cizalla Este de aquí Este de acá A ver Seguimos Yo creo que lo estoy haciendo Bien Vale A veces es cierto Que me quedo un poco callado Pero es que Es difícil Comentar y jugar Al mismo tiempo Es muy difícil Es muy difícil Ahora entiendo A algunos youtubers A ver Vale Aquí hay algo Que no me case Y creo que es esta Vale Esto está quitado Vale Faltaría por poner Las que he quitado De más Vale Que sería esta 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 Y esta Vale Esto está correcto Por aquí No veo nada De nada De nada No sabría decirte Si está correcto O no Vale Eso es la única manera Es bajar Y verlo La única manera Es bajar Y verlo Pues voy a bajar Y lo veo Ya que estoy Y así cojo Pues mira Todas las hojitas Que he quitado Que nunca se sabe Cuando las puedo aprovechar De hecho Las voy a necesitar Para seguir haciendo la copa Ahora Pues nada Me he caído Estoy por quitar El autosalto Pero A ver Las recupero Todas las que se han caído Al suelo Las recupero Porque ahora Las voy a necesitar Por aquí Estaban todas juntitas Por aquí Más Por aquí Más Por aquí Más Por aquí Más Yo creo que ya Las he cogido Más o menos Todas O sea Suficiente Ahora Voy a mirar Hacia arriba Aquí había una más Vale A ver Uff No se ve muy bien Sí Aquí está Como quería ¿Ves? Esa esquina Ha quedado chula Por aquí Para que no quede tan cuadrado A ver Aquí Igual Esta esquina También ha quedado chula Como quería Se está haciendo de noche Venga Damos prisa Esta esquina también Y esta esquina Creo que También Vale Pues nada Ha quedado como quería Porque este ya lo había visto Y ya ha quedado Justo como quería Perfecto Se va a hablar Euskera Me como la patatita Estoy por cambiar también Patatas Por En vez de tanta patata Por chuletones Que creo que Aparte de curar Muslitos También creo que Regeneran vida Y como tengo carne Para parar un tren Igual cambio las patatas Por los chuletones Luego Cuando termine La biblioteca Me pondré ya ¿Ves? ¿Habéis visto? Que bonito queda ¿Ves? Le dais otro troquecito En vez de tan cuadrado Igual que he quitado La de abajo Tengo que quitar ahora La de arriba ¿Cuál es el problema Que estoy viendo? Que sí que se verían Las esquinas Un poquito ¿Veis? Ahí las esquinas Se ve un poquito Da igual Aquí haré el portal Al Nether Que es lo siguiente Construcción que haga Aquí tengo Que es mi forma De subir y de bajar Que de hecho Hoy como tengo Un montón De tronco De Jungla Seguramente Siga subiendo El troncón 28 minutos Pero quiero terminar Quiero terminar La biblioteca Y estoy a tope A tope sirope Tengo 21 de madera Que se pueden convertir En 3 Vale No es todo lo que quería Pero bueno Es bastante No es todo lo que quería Y aquí ya no me queda Armas No Jardillos Jungla Bedur Aquí No me queda ya Por aquí nada ¿No? Ah, que rabia No voy a poder terminar No voy a poder terminar Voy a dejar estos 3 Pero bueno Tengo 12 Con esos 12 Hasta donde llegue Se ha hecho ya de noches Sí Bueno Voy para allá Todavía no se ha hecho del todo A ver Antes de ir para allá Tengo todo lo que necesito Para no tener que volver Creo que sí Vale Sí, creo que sí Pues nada Vamos para allá Para la biblioteca ¿Me ha parecido ver una araña? No No es una araña Es un gato Que araña Madre mía Chistaco Infurius No me contestas No me dejas comentarios Vale Voy a dormir Y ahora con Las escaleras de madera Que he hecho ¿Dónde está? ¿Dónde está la cama? Empieza a ir la guía Eso quiere decir Que se me están generando Por allá abajo Todo tipo de bichos Loros Y animales Que ahora mismo No deseo Vale Aquí Lo cambio Por las escaleras Y voy a cambiar La cizalla Vale Ahora con esto Ahora con esto Mi idea era Aquí Darle ¿Veis? Un toquecito Más de profundidad No Ese está mal puesto Joder Madre mía Esto de la Pocket Edition De verdad Es que no os podéis No os podéis ni imaginar Lo complicado Pero lo complicado Que es construir En Pocket Edition O sea No lo podéis ni imaginar O sea Tengo Que tener O sea Merezco los likes Que me dais Y muchos más Porque es complicado De veras O sea Es complicado De narices Como podéis ver Me van a faltar Escaleras Pero bueno Ya veis Por donde van Los tiros Y ahora ¿Qué falta aquí En esta biblioteca? Pues Cerrar Por fin Entonces Cojo Tronco Para subir Y aquí es cuando Viene La operación De alto riesgo Ojo Me pongo Shift Salto Construyo Salto Construyo Salto Construyo Salto Construyo Vale Ya estoy aquí Ahora Pongo Este Vale Me vengo para acá Salto Ojo Madre mía Esto es Extremo Total Y ahora Quería quitar También No Está bien No tengo que quitar Nada Espérate No tengo que quitar Nada Aquí ya hay un escaloncito Que sube Vale Pues no No hay que quitar Nada Justo Debajo Es que claro Esta sería La que no Va bien Entonces Hay que poner Esto por aquí Esto por aquí Para tapar Todo Y dejar Ojo Estoy tapando aquí Igual demasiado Creo que se metía Dos Y ya subía Aquí Aquí dos Vale ¿Qué estás haciendo Perico? Vale Ahí Irían Tres Aquí Irían Dos Hay que poner Tres En todos Vale Aquí van Tres Este es el único Lado Donde creo Que van Solo dos Vale Uno Dos Este es el Que hace Tres Dos Chats Ojo Me están escribiendo Aquí cuántas hay Aquí hay dos Correcto Una Y dos Aquí hay tres Por lo tanto Aquí también Iría Esta 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 Y esta Aquí sí que hay tres ya Uno Dos Y tres Muy bien Que Los suyos serían Dos Aquí mira Hay una araña ahí En el árbol de acacia Hay una araña Aquí creo que Eran dos No tres Pero claro La tercera Es la que subía Allí Hay una Que se mete Que sería Ese escaloncito Correcto Luego Dos Y luego Iría para arriba Entonces Aquí tendría Ojo Pauso Que me llama mi mujer Bueno pues ya estamos de vuelta Vale Ya he hablado con mi mujer Y ya estamos de vueltecita A ver No me quiero matar Y aquí Pues es que me gustaría Dejar Como un Marconcito Pero Bueno Así está Así Así está Bien De momento Lo dejo así Y ahora Esta es la que sube Y ahora ¿Cuánto tengo que subir? Pues no sé cuánto subí En este De aquí Creo que A ver Desde aquí se ve Sería uno Dos Tres Yo creo que tres Tres o cuatro Parece que Uno Dos Cuatro Creo que subí cuatro Entonces Esto es así Aquí sería Una Dos Tres Y cuatro Que serán las que me dejan ¿Vale? Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y así Nada Estoy perdiendo Solazo y coco Vamos a aprender a contar Hasta cuatro Entonces Esta salada Aquí arriba No sé si dejarla Como en plan Balconcito O por contra Hacer la sala secreta De la biblioteca Aquí arriba Como os comenté Como esto es minecraft Y lo que haces No es definitivo Lo puedes modificar De momento Lo voy a dejar así Diáfono ¿Vale? Le voy a poner Si consigo Completar la vuelta Creo que va a cuatro Por lo menos Eso veo en el otro lado Entonces Lo que voy a dejarlo Así un poco abierto Para que entre luz Y ya veremos A ver Que hago aquí arriba Si hago una sala secreta O Se queda tal cual Vale Pues al final Pues al final Pues al final la voy a terminar Me va a faltar Solamente más estanterías Pero eso es Con mucha paciencia Hay que esperar Que se haga la caña De azúcar Hay que multiplicar vacas Luego liberarlas En fin Tiene su tocadito Pero bueno Lo iré haciendo Poco a poco Para ir terminando Vale Pues Esto terminado Y ahora ¿Cuánto hay De aquí a aquí? Creo que hay Uno, dos Esta es la que va En medio Ojo Hay tres Aquí hay uno, dos Y aquí hay Uno Vale Pues Esta Iría de tres Vale Vale Así está bien Así está bien Uno más Me ha faltado Tío Que putada Mi brigada Me ha faltado Ahora Aquí caigo Y aquí Me han faltado Unas poquillas Vale Pero como tengo que Hacer crecer Algún arbolico más De abedul Esto Vale Esto lo dejo aquí Pongo la cama Ojo Y duermo Pues Tengo polvo De hueso ¿Cuánto llevo De vídeo? 37 Vale Puedo Estirar esto Un poquito más Y así la termino Porque Así sé que me van A llover Esos pedazos De likes Entonces Voy a plantar Una abedul Con el polvo De hueso Lo hago crecer Le quito Las hojitas Que me faltan Le quito La madera Que me falta Hago Y termino Porque así somos nosotros Solo me faltaría El cristal Que hay que hacerlo De colores Y ya veremos A ver De qué color Hago el cristal Que iría en el techo Esto igual También lo puedo cambiar Porque este es el básico Igual le pongo Un cristalcito verde O le pongo azul Depende de la temática Y Y Y Y Esto que se me había olvidado Esto se me había olvidado Lo primero Aquí Hacer dos estanterías más Aquí Las dos que quité Una Y dos Luego Lo siguiente A ver Flores A ver Esto iría así Sigo cogiendo Lana blanca Yo creo que con esto Iría suficiente Y ahora Vale 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 Tinte rojo Y ahora con el tinte rojo Como se hace alfombra roja No se hace aquí la alfombra Si tengo la lana Aquí se haría La alfombra blanca Pero yo quiero A ver A ver A ver A ver A ver Que no nos liemos Aquí haría lana roja Y con lana roja Aquí haría la alfombra Vale Entonces Sigo haciendo lana Y ahora hago alfombras Vale Pues entonces Seguiría haciendo tintes Que el tintes Hacia aquí abajo Termino de hacer Todos los tintes Ahora Hago La Lana Y ahora hago las alfombras Alfombritas rojas Vale Más cositas Dejo Este que me ha sobrado Tengo quince Pues no sé si voy a tener suficientes No sé si voy a tener Con quince Yo creo que no Vale Me ha faltado Este la cojo La recupero Pero nada Me va a quedar Como siempre Un poquito más largo De lo que me Pensaba O quería Pero así ya termino Y así en el siguiente capítulo Hago otra cosa Mariposa La cuestión es terminar Y aquí Ahora Dos más Y tal Ahora Vale Esto por un lado Este la dejo Esta blanca La dejo Cuarenta de vídeo Me voy a cincuenta Madre mía Madre mía Madre mía Este Lo cojo Y ahora Polvo de hueso Aquí Aquí arriba Así Esto lo convierto En polvo de hueso Que supongo que es aquí Perfecto Y ahora Bajamos Plantamos Bajamos Plantamos Hacemos crecer Talamos Cogemos las hojas Que nos hacen falta Y terminamos La biblioteca Como he dicho A falta de Unas cositas Que son las estanterías Que eso Va muy lento Mira ya ha crecido De hecho aquí Bastante caña de azúcar Con eso me dará Para hacer más librerías Ahora Este árbol Lo plantamos aquí Ahora Con el polvo de hueso Que tengo por aquí Son seis No lo he cogido Ojo Aquí estamos Lo hago crecer Ya lo he hecho crecer Ahora Lo Le cambio esto Por las cizallas Le quito las hojitas Que me faltaban Madre mía Como avanzamos Como avanzamos Como lo hacemos Como lo gozamos Cojo de más Ya tendría suficiente Pero bueno Ya que estoy Las cojo Que nunca vienen mal Nunca sabes Cuando las vas a necesitar Creías que a veces Tenías de algo Todo Y luego te falta Y dices Madre mía Con todo lo que he desperdiciado El tema de los materiales Es algo que yo Por ejemplo Con respecto a infurius Discrevo Porque él No No le da valor A todos los materiales Hay veces que dice Esto me sobra Lo tira Pero luego Tú nunca sabes Si lo vas a necesitar O no Entonces Si ya lo tienes Si lo necesitas Pues es solo ir a cogerlo De la otra manera Sería Ir No a cogerlo Sino a fabricarlo Y ya es más tiempo Bueno Subimos Y ojo A ver cómo está quedando esto Está quedando muy chula Desde abajo Apenas se ve Todo lo que he subido Un momento Ya que estoy aquí Voy a subir A mirar Porque he subido 4 Veamos lo que me sale aquí ¿No? Uno Uno Dos Tres Y cuatro Son cuatro Yo he subido cuatro Lo que hay aquí Tendría que quedar Más o menos igual Similar De hecho Los árboles gigantes Son a semejanza Del árbol de abajo O sea El pequeñito Normal Y esto más o menos Y este El de roble Y el de abedur Crecen igual Lo que pasa Que no sé por qué Esta Es que yo creo Que tendría que quitarle Tenía que haberle quitado Una altura más Porque esto se ha hecho Muy ancho Pero bueno Así queda bien también Y Subimos Subimos Mierda Tengo que ir a la biblioteca No tengo mesa de crafteo aquí Tengo que hacer las escaleras Fallo Bueno bueno Voy y lo hago Pues nada En el siguiente capítulo ¿Qué haremos? Seguramente terminar De levantar con todo Tengo un montón de troncos De jungla Lo que haré Será Levantarlo Todo lo que pueda Escaleras Quiero escaleras ¿Por qué no? Ah porque primero Tengo que convertir tablones Y ahora los tablones En escaleras Vale Mejor que zozobre Que zofarte Vamos para allá Ojo 43 Se me está alargando esto mucho Pero es que así Ya lo termino Además cuando hago Los vídeos cortos Luego Los que me siguen Los que yo sé Que los ven Me dicen que son Demasiado cortos Entonces nada De todas formas No me gusta Hacerlos tan largos Se me está yendo Últimamente A ver Este iría aquí Y aquí Por ejemplo ¿Vale? Tengo que terminar De completar todo esto Queda chulo Luego las estanterías Luego le quiero poner también Telas de araña En fin Esto va a quedar muy chulo Y ahora Eso por un lado Por otro Las escaleras Las ponemos también Por donde iba Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Escaleras puestas también Y ahora Tengo que poner esto Para construir Para poder subir Aquí mismo Pongo shift Subo Pongo Salto Pongo Salto Pongo Salto Pongo Salto Pongo Salto Pongo Y ahora Esto lo cambio Por Esto de aquí Y Ojo Me va un poquito Ya me va con la de Algo se Me he descuidado Por ahí abajo Algo se tiene que estar Generando por ahí Que ya ves Empieza ahí con la de Y eso no es otra cosa Que loros Ovejas Vacas Pollos Y Todo eso Que hace que me vaya Super lagueado Pues Biblioteca terminada Me faltaría Algún toquecito más Que Ya le daré más forma Pero No me digáis Que no está quedando chulo Luego esto Lo rellenaré Con cristal Y aquí arriba Lo que os he dicho Puedo hacer una sala secreta Que se suba por algún sitio Haciendo alguna palanca Por aquí detrás Ya Lo que me digáis en comentarios Si os molaría que lo hiciera Una escalerita por aquí Y que suba Y arriba donde esté La zona de encantamiento Y aquí abajo No quedaría así Esto ya lo decidís vosotros Voy a poner la persona Voy a despedir el vídeo Ojo Primera persona Tercera persona Y aquí Como podéis ver Esto está terminado La verdad que ha quedado Muy chulo A ver la miniatura Mira no hay un sitio Exacto Donde podría Ver Aquí A ver Salto Aquí más o menos Así Vale Espero un buen like Me lo he currado muchísimo Yo creo que lo he narrado Bastante bien Y nada Nos vemos mañana Hasta luego Tercera Tercera Tercera